Dime cómo te puedo pagar, bendicio mamá, te extraño Es difícil seguir sin ti a mi lado La distancia más el tiempo, que es lo que hoy enfrento Pero gracias a tu amor, puedo seguir luchando Bueno chicos, les comento que venía en el bus y me he encontrado con un cantante callejero Vamos a hacer unas pequeñas preguntas Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia, ¿cómo es tu nombre? Lumiel Bueno, te vi hace un rato cantando en los buses Me gustó mucho la canción que cantaste, hace a su mamá, ¿verdad? Sí, es una canción que la escribí a mi madre ¿Cuántas? La escribí hace mucho tiempo, pero todavía sigues causando el mismo efecto Claro, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27 años ¿De dónde eres, disculpa? De Venezuela, punto fijo, Estado Falcón ¿Perdón? Venezuela, punto fijo, Estado Falcón ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Ecuador? Aquí en Ecuador aproximadamente 4 años ya 4 años ya Y bueno, tú trabajas cantando en los buses, ¿no? Sí, pues sí he conseguido algunos que otros trabajitos por ahí Pero siempre ha sido lo que me ha sacado adelante la música Qué chévere Bueno, entonces a ver si puedes cantar el temita para que la gente pueda escucharlo, ¿ya? Vamos a escuchar la canción que compuso Sí, aquí está Ok, sí Bueno, como digo, tú me escuchaste en el medio de transporte, ¿no? Digo que es una canción que le escribí a mi madre por el hecho de tenerla tan lejos Y concientizar, tratar de con el mensaje de llevar a los jóvenes a que le den el valor que en verdad merece los que la tienen cerca Pero fíjate pues Nosotros que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi mamá está lejos Pues bueno, dice así, con mucho cariño Bendición, mamá, te extraño Es difícil seguir sin ti a mi lado La distancia más el tiempo Es lo que hoy enfrento Pero gracias a tu amor Puedo seguir luchando Mamá Mamá Si cierro mis ojos claramente te puedo mirar Puedo sentirte y soportar la distancia Pero el tiempo sin ti no lo puedo recuperar Y es lo que más me afecta Escucha, mamá Esta vida es muy corta y sé que no voy a lograr Brindarte aunque sea la mitad De todo lo que con tanto amor me supiste dar Dime cómo te puedo pagar Bendición, mamá Te extraño Es difícil seguir sin ti a mi lado La distancia más el tiempo Es lo que hoy enfrento Pero gracias a tu amor Puedo seguir luchando Cayó la noche cuando vi caer una lágrima La lejanía me lastima y de mí siente lástima Dios, tú que estás allá arriba, cuídamela Has de llegar estas poesías que escribí en estas páginas Dile que la extraño más de lo que la amo Y que duele ya casi son tres años Que me perdone por si no le he escrito, si no le he llamado Sé que he sido un malagradecido, un estúpido Por ser tan descuidado Dile que algún día voy a regresar Que por el momento me toca trabajar Ya ella como madre cumplió su papel En lograrme enseñar y sustentar Ahora me toca a mí desde aquí poderlos ayudar Madre, estén bien es lo que quiero Estoy en el extranjero cumpliendo mi sueño Pero sé que querías que fuera un ingeniero Aunque sé que estás orgullosa De que tu hijo sea rapero No saben cuánto le extraño La vida se rompió en mil pedazos Y cuando despertaba Tomó un beso en la frente Tan solo era un niño inocente Bendicio mamá Te extraño Es difícil seguir sin ti a mi lado La distancia más el tiempo Es tú que hoy enfrento Pero gracias a tu amor Puedo seguir luchando Muy bien, bueno Quiero felicitarte De verdad cantas muy bien Y la canción también Espectacular Gracias Bueno, espero Dios te siga bendiciendo Y que te siga yendo bien en el trabajo Ya Bueno, gracias por Gracias Por tu tiempo Y gracias por la canción Gracias Chao Chao